¡Suscríbete al canal! 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 un manzazo ¡Suscríbete al canal! ¡SUScríbete al canal! ¡Es alto! ¡El abrazo! ¡El beso! y el beso tuyo ya no hay beso ahi hombre el pajillero quien es el pajillero? el pajillero? el de guatemala como es? este es de media altura el juez el juez esperate como es? es una persona bien allegada lo medido es la rotilla la neva la neva es hombre o mujer? no es cierto la nena juancho es isa el juez el juez es el el juez es el Beto otro beso mira que alivia la que me he pegado y mi pesa el mejor regalo el mejor regalo si el mejor regalo es ese ese? el abrazo pues si no ese regalo no se vale va pues no vaya a besar va mi papera policia quien estamos? y como si vete a dios solo vete a dios y feo ya no mi papera policia cuantos tiros tira al dia? tres uno, dos, tres la nena dos, tres jajaja 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 es hielo es hielo no, pónela cualidades no, yo se que no es hielo jajaja ah pues no no, yo voy a hacer jajajajajajaja Hena escala Eeeh, se me sale No, 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 no No, no, no No, sale el abrazo Eeeh Dame a aplaudir Rodrigo Dale, te siento que me toca Quien es un jargon? A mi Verde, verte Jajajajaj Amapola El chaparrito El marrenito El marpadito A la huereja No está, no está Dago A Dago Yo tengo el El murelito dijiste No, 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 déjalo porque un chiste es así Va, va a estar el real de Dago Puras pajas las que dice el juez Hielo, vení Guacre Guacre Amayo, amayo Ah, después vamos a ver cosas Dale, muy bien ¿Qué? ¿Me traes el regalo de sorpresa? Sí Yo también Apúrese el gatón Feliz día de la mujer que me está para todos los camaradas 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 y camarados Un abrazo y un beso Saludos ahí para Luis Delgado Todos nosotros la estamos celebrando aquí Pero los otros que la celebran por allá A lo máximo Saludos en el castillo Saludos en el castillo Luis Delgado Fátima Mónica Dice salud para Luis Delgado Y Sergio Delgado, papacito Mónica Ahora voy a mandar dos saludos ¿Ah? Para el siguiente video los saludos Para el siguiente video los saludos Vamos a hacer la entrega del último regalo Y después para el siguiente video los demás Dale No, a hacer la entrega No, después vamos a seguir repartiendo Ajá ¿Verdad? ¿Verdad? Feliz día de la mujer a la amistad le puso Dago, que detallazo Solo que nota la que le ha dejado Y se siente pesadito también Con un cartón A ver que cartón Yo lo menos Ese de trupicú De trupicú De trupicú Va pues Fuérsela ¡Ama mía! Me dijo Me dijo Se lo das, me dijo Y le das un abrazo y un beso Es picha Y ella me dijo Ayer Ahí está el perro para ayudar A Dago las cuatro le tocaron entonces El segundo detalle es que tal vez Conozcamos de ella Me dijo Vamos a ver Esto es cierto La nena Y no es cierto No Dame un abrazo y un beso No te ve No te ve No te ve 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 La nena le hace Ve Tienes Hace la nuca Tuerce Ve 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 ¡Estás quieto por ahí! Muchos, ustedes se van a volver mariposas quizás. ¿Vas ahorita vamos a la policía? ¿Cuántos tiros? Tiro al día, mi papá y la policía. En el día se soldaba y en la noche desvelaba con mi mamá. Para el siguiente video, entrega. Seguimos con mi papá y la policía.